Ok, este, como les comentaba, el tema de la globalización es un tema muy manido, muy tocado, pero pocas veces se ha profundizado y se ha diferenciado de otras formas transversales en las que ha habido influencia universal, no solamente en derechos, sino también en temas políticos, económicos, sociales, culturales, y bueno, obviamente jurídicos, que en el caso, pues, que nos toca, quiero desarrollar. Si hablamos del origen, y esta es la parte aburrida de mi exposición, que va a ser muy corta, la doctrina establece que es la revolución francesa, ¿verdad?, de los derechos humanos, porque realmente una de las áreas en las que los derechos se han internacionalizado o globalizado de manera más importante son los derechos humanos, que tienen este punto de partida. Las otras áreas del derecho no han tenido, digámoslo así, la capacidad de globalizarse de una manera tan rápida y tan universal como fue el caso de los derechos humanos. De hecho, allí tendríamos que decir, y por eso es el origen de, vamos a decir, lo jurídico, lo que pueda ser la globalización del derecho, la revolución francesa como tal no propone que los demás países hagamos un tratado, eso viene muy posterior, pero al haber la revolución y en una época en la que no había las tecnologías que hay ahora, que nos enteramos lo que está pasando en Wuhan en segundos o en minutos, en aquella época hubo una influencia extraordinaria que no podemos obviar, y que generó otra serie de movimientos, algunos relacionados con temas políticos, etcétera, pero que su origen tenía que ver en esa reivindicación de los derechos humanos que todos queríamos atribuirnos y que vino sin la intervención, que eso es lo importante, de un Estado-Nación que te dijera, oye, mira, tienen razón, vamos a hacer un tratado, no hizo falta, tú sabías que si se había revelado, digámoslo así, ante la monarquía o ante la tiranía de determinado pueblo, nosotros también podíamos hacerlo, y también podíamos abrogarnos los mismos principios de libertad, fraternidad que ellos estaban alegando, y además, todo el tema que vino posterior a la revolución francesa, entonces, digamos que este es el origen, y luego ustedes vean que es un espacio, adrede, en la lámina, y salto indirecto al Internet, el Internet tiene un origen más remoto, pero particularmente yo no soy ni tecnológica ni digital, y para mí, cuando pienso en Internet, pienso en Google, particularmente, ¿no? Pienso en un buscador, me dirán, muchos me alegarán, no, que Turing en el año tal, sin duda, ese debe ser el origen del Internet, pero yo me refiero a la capacidad de tener acceso a la información inmediata, yo diría que el buscador de Google es una referencia importante, y fue en 1998, yo no voy a decir lo que estábamos haciendo en Venezuela, en ese momento, pero es relevante cómo en ese año, digámoslo así, se estaba tejiendo uno de los buscadores más importantes de información y que iba a impactar en el mundo del derecho, de la economía, de la política y de la información a nivel mundial. Ustedes me dirán, bueno, pero aquí quedó un siglo, quedó un hueco en el medio de cosas que no se ven, y aquí es donde quiero aclarar que la razón por la que ese siglo no está, ni estoy refiriéndome a los tratados, a los organismos internacionales, etcétera, etcétera, es porque, y aquí quiero hacer la diferenciación, ¿la pasas tú? Ahí está. Aquí quiero hacer la diferenciación entre lo que es globalización y internacionalización. Si vamos un poquito otra vez a la lámina anterior, ahí vemos que yo coloco Google en el año 98, las redes sociales en el 2004, lo que me hace sentir que he disfrutado poco de las redes sociales, me siento mayor, y el Bitcoin en el 2009, porque en el 2008 entiendo que es la primera criptomoneda, pero la primera, el Bitcoin, que es la más importante, vamos a decirlo como referencia, es en el 2009. No tengamos estas fechas presentes para entender también el salto cuántico, que significa en el tiempo lo que está cambiando el mundo, desde este momento, en adelante, al hueco que tenemos aquí del siglo que no lo coloqué. Y aquí vuelvo al tema, globalización versus internacionalización. ¿Por qué la diferencia? Esta diferencia también está tocada con profundidad por muchos doctrinarios, muchos tratados, y la diferencia fundamental es que en la globalización hay una influencia transversal y universal sin intervención formal del Estado-Nación. Esto es muy importante y muy relevante. Cuando se habla de globalización, no podemos hablar de que se firmó un tratado o se uniformó tal cosa. No. Cuando se habla de globalización, hay una influencia sin que intervenga el Estado-Nación, el derecho y todos esos principios. Se pueden ver modificados a raíz de esa globalización, pero el contacto, digámoslo así, la influencia que se ejerce, no proviene de un deseo formal de que un Estado quiera influir en otro. Al día de hoy, por supuesto, con la penetración de las redes y otras tecnologías, ya los Estados tienen estrategias de comunicación, incluso diplomáticas, pensadas, pero objetivamente hablando, tienen que tratar de potenciar que se genere de forma espontánea en la sociedad ese proceso de globalización. ¿Qué pasa con la internacionalización? ¿Qué requiere que haya tratados y todo este tema de la soberanía? ¿Por qué este tema es tan importante en Venezuela y en los países que estamos viviendo una crisis del hilo constitucional, del derecho o del Estado de Derecho, o que no lo tenemos directamente? Es importante porque uno de los argumentos de lo que se arguye por los gobiernos estatuidos para decir, mira, no, tenemos que parar este proceso de influencia internacional, o se están globalizando procesos, estamos perdiendo soberanía, porque nos están imponiendo el modelo, bueno, entonces viene todo un discurso que ya lo conocemos, demasiado, por cierto, como dice la marca, y en este discurso lo que se pretende es dar a entender que los procesos de globalización en los que no interviene este elemento, Estado-Nación, entonces son una usurpación a la soberanía, son un atentado a la autodeterminación de los pueblos, etcétera, unas cosas completamente superadas en el mundo moderno, y que también debemos entender y cuidarnos de este discurso si queremos comprender que el derecho y la globalización están relacionados, pero también están diferenciados cuando se quiere hablar formalmente de globalización. No, la globalización requiere que los conceptos formales o tradicionales que tenemos no estén interviniendo, y el ejemplo que ustedes han puesto es importante, por lo menos a través de las redes o a través de la, en este caso, internacionalización de marcas, que yo las he presenciado y las he asesorado, es que esas marcas están muchas veces por encima del marco jurídico y a veces hacen cosas que no saben si están o no, porque están globalizándose a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, que no tienen que ver con un tratado, que no tienen que ver con un contrato, que no tienen que ver con una ley, sino tienen que ver con una actividad y una iniciativa propia. Bueno, en esta lámina sí quería hacer una referencia, por cierto, las fotos son mías, aprovecho de la cuña de una vez, me encanta la fotografía, mi Instagram es arroba mcastromata, y esta foto la elegí porque en este caso, si ustedes la pueden interpretar como quieran, es de unos acróbatas en Shanghái, y si ven el acróbata que está cayendo, pueden interpretarlo, o lo rápido que va la globalización respecto a los tratados y los entendimientos formales entre los países, que ya la superó, o cómo va en caída libre el Estado-Nación respecto a la actividad de los particulares. Como quiera que la interpreten, debe entenderse que la globalización es y tiene que tener una lectura aparte de la internacionalización como tratados y otras formas de, vamos a decirlo así, de expandir principios jurídicos, normas, o tratados de cualquier naturaleza comercial. Una vez que tenemos esto claro, viene el tema de la presencia transversal de la tecnología, perdón, internacional, de la actividad económica y del derecho a través de la tecnología. ¿Por qué nombro las dos cosas? Y aquí quiero hacer algunos ejemplos concretos. Actualmente, y eso sucede en particular en Venezuela, y yo diría que en el mundo y en Latinoamérica en especial, estamos obligados a ver también a los países más desarrollados como también potenciales lugares para hacer crecer la actividad económica que tengamos. Básicamente porque en Venezuela es muy difícil que crezcan o que se estabilicen los procesos económicos de cualquier producto. Puede ser la moda o puede ser cualquier producto. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Uno quiere pensar, como lo dijo la doctora Di Campos, que la gente va a buscar un asesor con tiempo, que va a haber una planificación, pero lo que he visto en la práctica y lo que está sucediendo actualmente es que gente creativa de diferentes ámbitos, de la moda, de los servicios de cualquier naturaleza, en este caso tengo el ejemplo específico de una fotógrafa, por razones de redes sociales, comenzó a proyectar su trabajo a través de Instagram en particular, y a desarrollar una actividad económica en España. Aquí aterrizo un poquito al país que me interesa, en particular porque estamos en la Cámara Española, y en particular porque Venezuela tiene una conexión muy importante cultural, económica, jurídica y social con España como país. Y cuando empieza a desarrollar la actividad, una de las cosas que me comenta es que está teniendo un problemita, y yo les digo, ¿cuál es? Bueno, es que estoy haciendo unos retratos, ahora que vivo en Madrid, etcétera, etcétera, y yo no sabía que yo tenía que tener un fichero de datos para poder hacer, deshacer, cobrar, etcétera. Entonces tenía una actividad económica, digámoslo así, no estaba cumpliendo con unos temas que para los latinoamericanos ya en los países desarrollados es un tema ya de agua pasada, no es el caso nuestro, que es el tema de la protección de datos, por cierto. Y hago este comentario porque ya más allá de que ella hizo los ajustes necesarios que eran sencillos, básicamente es, mira, tienes que certificarte, tienes que poner en la web que tienes esa certificación, tienes que tener unos formularios que son así asados, etcétera, etcétera, etcétera. Hago el comentario porque su actividad trascendió y saltó todo ese proceso cuando antes era imposible. Objetivamente, hablando, antes de que existieran las redes sociales y la exposición que tenemos a través de internet, las aplicaciones que hay hoy en día, ese tipo de penetración, tanto de ella con este ejemplo que acabo de poner, como de otros casos que he visto, eran verdaderamente difíciles. Y ahí no hay intervención de nadie. Allí lo que empiezan a ver son una serie de problemas que va enfrentando el que emprendió o el que hizo una actividad a medida que la está desarrollando. Como también te preguntan, después de que tienen un tiempo en España, mira, yo me quiero quedar aquí, bueno, ¿qué hago? Bueno, tienes que devolverte, hacer una visa, etcétera, y hacer un proceso legal para regularizarte, porque no es la manera en que has debido hacerlo. Y todo eso forma parte de un problema, en el caso venezolano en particular, de la diáspora lamentable que estamos viviendo por la crisis económica. Pero en el caso de Latinoamérica en general, y debo decirlo con propiedad, porque viví en España casi 10 años y conozco muy bien la situación de la inmigración española, no es solamente venezolana. Yo diría que España percibe una inmigración muy importante de Latinoamérica, hay una comunidad ecuatoriana, bueno, grandísima, de las más grandes que hay fuera de Ecuador, está la venezolana, Perú, etcétera. Y esto lo comento porque, aunque el caso venezolano nos toca directamente, lo que sí es cierto es que, en definitiva, a través de las redes sociales, a través de una serie de áreas de comunicación, los latinoamericanos queremos hacer actividades económicas, queremos prestar servicios, y queremos hacer una serie de cosas en el mundo. Pero el mundo tiene una serie de limitaciones también en función de las normas jurídicas que rigen cada país, etcétera, etcétera. Pero yo sí veo muy interesante este proceso, y hablando, por cierto, oyéndote hablar de la marca demasiado, me gustó mucho, cómo las marcas y el que está innovando, el que está creando, le pasa por encima a las barreras, bien sea legales o políticas que puedan existir, porque el proceso de globalización va también en la influencia en moda, en comida, en alimentos, que ha sido algo tan, que se ha desarrollado de una manera tan importante en el mundo de otros países, y que tiene que ver con esa capacidad que hay de absorber información de otro país a través de las redes. No sería igual que yo colocara, por ejemplo, un restaurante de comida venezolana en cualquier parte del mundo, si yo no lo puedo visibilizar a través de una red social, y que se entere no solamente el local de que ahí está el restaurante, sino universalmente, si alguien va de cualquier lugar del mundo a ese sitio, sabe que hay comida venezolana, por ejemplo. Este tema, digamoslo así, del tema transversal, trae una serie de problemas. Para los abogados, los abogados somos muy hábiles para no quedarnos sin trabajo, también hay que decirlo. Y las actividades que se van, que voy a hablar un poco a posteriori, tiene que ver con cómo también la carrera y el servicio jurídico, ya diferenciando el servicio jurídico del derecho, porque el derecho es una cosa, y el servicio que prestamos los abogados está relacionado con el derecho, pero en definitiva es un servicio que tiene un procedimiento, que tiene unas maneras, y que también se está globalizando. Y eso me parece muy importante, porque al día de hoy, también los abogados, como las marcas de ropa, de comida, etcétera, nos estamos valiendo de esas mismas herramientas para prestar servicios multidisciplinarios en varios lugares del mundo y en varias áreas en función de coordinación de varios profesionales, especialistas en distintas actividades, y en diversos lugares del mundo. Esto es, yo creo que es fundamental también para entender por qué hay un discurso de miedo de parte de muchos gobiernos respecto a lo poderoso que es el tema de la globalización. Por eso alegan el imperialismo y se aterrorizan con la idea de que la sociedad civil por libre, en todos sus ámbitos, incluido el jurídico, nos podemos organizar, y como estaba explicando muy bien el doctor Jung, estamos en capacidad de podernos servir incluso de nuestros propios mecanismos para administrar justicia, o aplicar derecho, mejor dicho, nuestros propios mecanismos como sociedad para intercambiar bienes, nuestros propios mecanismos para garantizar los derechos, en este caso, por ejemplo, de la marca que hizo la exposición, de sus derechos de marca, de creación, o de origen, ¿a dónde va? Yo estoy convencida que es mucho más sencillo valerse también de la capacidad de denuncia o la capacidad de penetración que tienes a través de una red social para decir, esa camisa no es en mi marca, por poner un ejemplo. O cuidado con esto, debe tener tal distintivo para que no sea una imitación. Son cosas que me ponen a pensar en cómo libremente la sociedad ha buscado la manera de proteger incluso los derechos de los consumidores a través de las propias redes sociales, a través de la propia comunicación. Y en este sentido también quiero hacer, antes de pasar a la siguiente lámina, una breve precisión con un tema que hablaba la doctora Di Campo que era el tema de la contaminación y el ambiente en el mundo de la moda, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención porque actualmente yo estaba haciendo un poco de seguimiento con el tema ambiental de unas, vamos a decirlo así, iniciativas espontáneas que han habido en países como Suiza, Suecia, etcétera, de consumir ropa de segunda mano. Es un tema, conectando con el tema de la moda que tanto le toca a ustedes, es un tema muy interesante, a mí me parece interesantísimo y en particular de la marca Demasiado deben estar al tanto también, a mí me parece, me encanta además que Venezuela tenga un liderazgo en ese sentido también, tomando en cuenta la crisis que tenemos, que es el consumo de segunda mano de marcas reconocidas. Y aquí debo decir que para mi sorpresa hay unas tiendas organizadas que yo ni sabía que existían, me parecen sumamente interesantes porque en medio de la crisis, bueno, mira, no sé, tienes una cartera francesa y a lo mejor es mejor reubicarla. En la aproximación que al final es comercial, se le está dando un cariz ambiental. Pregunto, ¿hacia falta una ley que proteja los derechos de Luis Butón cuando vendo la cartera de segunda mano? No lo sé, es interesantísimo, o sea, a nivel jurídico, esas tiendas te aseguran que son piezas de la marca del año XY o ya quizás entran en un tema como de galería o de colección, no lo sé, pero a mí me parece interesante, y este es otro ejemplo que quería traer a colación con el tema de la moda, de cómo ha pasado por encima de lo que pueda ser la legislación, lo que podamos imaginar, la necesidad económica o la necesidad de crear, de producir, de distinguirte, de diferenciarte, etcétera. Y eso me parece muy importante que lo tengamos presente en función no solamente del tema de la moda o el tema del derecho, sino en el tema político. Así como sucede en este ámbito, está sucediendo también con los sistemas políticos mundiales. Exactamente lo mismo, igualito, así como yo me estoy organizando o veo que se organiza determinada marca o determinado proyecto de comida, de ropa, de telefonía, del que sea, a través de las redes sociales también se están organizando grupos para plantear ideas, para plantear modelos y eso es la profunda amenaza que hay frente a la globalización. Tenemos que distinguir varios conceptos que la exposición no está pensada para eso porque es breve, pero se los dejo para que los reflexionen el tema de lo que pueda ser globalización, internacionalización e imperialismo y cómo puede ser manejado o manipulado el discurso político o económico en función de los intereses que convengan si no nos informamos bien qué significa cada cosa. Por eso es tan importante que lo tengamos también claro. Esta foto también es mía, por cierto, y la elegí porque me pareció interesante. yo no sé si ustedes vieron la película Hair, es una película de Hollywood, no me acuerdo nunca el nombre del actor, por cierto, que es futurista, es un hombre que se enamora de una personalidad creada por computadora, de una personalidad virtual. Esa película fue grabada en Shanghai y la razón es que a los directores de Hollywood les pareció que Shanghai era más moderna que Nueva York a nivel de lo que era la filmación. Yo elijo esta foto en parte porque también quería hablarles en este tema de la transversalidad de todas estas influencias del caso interesantísimo de China que no podemos dejar de ver no solamente por lo gigante que es sino en el caso venezolano por la relación tan estrecha que estamos teniendo económica y que va a terminar permeando otros aspectos porque es así y uno de los temas interesantísimos de China es que China por la situación de aislamiento comunicación en la que se encuentra su población hizo un vamos a decirlo así una herramienta similar a Google una herramienta similar a Facebook una herramienta similar a Whatsapp etcétera es decir todas las redes que les comenté y otras que están existiendo tienen un equivalente en China hasta que llegaron al TikTok que es chino su origen de esta red esto es muy interesante porque en el tema de la globalización y de las redes siempre vemos como no solamente se está globalizando la información en el caso de los gobiernos totalitarios o autoritarios cuando no quiero que se uniforme la información pero si permito la globalización de la tecnología China es un país altamente tecnológico a nivel de conexión los ciudadanos cuidados y crean que no están hiperconectados tecnológicamente lo que están es aislados del resto del mundo por razones que ya sabemos pero esto lo quiero también precisar porque el tema de la globalización también toca las propias redes sociales que están ayudando a que se globalice y como en el caso de estos estados totalitarios pues también se han inspirado vamos a decirlo así y han globalizado sus formas de comunicación y han globalizado las formas en que se comunica su población para controlarla y eso esa situación de aislamiento obviamente no es lo que lo que se percibe con la globalización pero también hay que estar claro que la tecnología también vamos a decirlo así cuando se utiliza o te inspiras en la tecnología que se crea para controlar también se logra China son 1300 millones de personas están allí totalmente controlados y eso no quiere decir que los chinos no tengan mecanismos algunos los lo logran están teniendo en Shanghai en particular y en todo China hay una presencia importante de marcas por cierto italianas como Gucci francesas como Louis Vuitton impresionantes con una con una puesta en escena increíble que te hablan que te hablan de cómo los países con gobiernos totalitarios están dispuestos a dejar globalizar parte de su actividad social y cultural y han tomado medidas para asegurar el estatus quo de poder entonces esto si no lo estudiamos bien vamos a tener algunos conceptos errados que vamos a estar arrastrando y insisto podemos ser manipulados más adelante no entender bien de qué estamos hablando ok bueno aquí directamente esta es la lámina más aburrida ya estoy terminando este yo coloqué aquí dos conceptos y los coloqué porque yo a mí particularmente me parece que los abogados nos encanta clasificar y conceptualizar no es una cosa que nos obsesiona y yo no he visto algo a veces más caprichoso que una clasificación o una conceptualización es sumamente difícil y este tema me pareció muy interesante porque de google precisamente y de alguna doctrina que cité saqué estos dos conceptos que me encantaron el de globalización solo a secas dice es un proceso o conjunto de procesos complejos ya la palabra complejo revela que no tiene muy claro cómo conceptualizarlo que tienen en común la superación del estado nación como actor privilegiado en las relaciones transaccionales implica interdependencia e interacción entre mercados estados empresas organizaciones y dejan de último el más importante y sujetos en definitiva este concepto a mí me encantó porque resume algo muy importante que es la crisis del concepto estado nación actualmente de cómo a través de la capacidad que tenemos ahora de comunicarnos unos individuos con otros esa figura formal que te va a regir que te va a dar una ley para darte permiso para decirte cómo tienes que actuar o dejar de actuar está completamente superada y está muy alineado con lo que estaba explicando el doctor Jung con la crisis vamos a decirlo así de los conceptos tradicionales del derecho pero luego está el concepto de globalización del derecho porque claro los abogados no íbamos a dejar de hacer uno aparte para el derecho entonces es globalización como un proceso de transnacionalización o ruptura del tradicional ámbito nacional de aplicación de normas conceptos o tendencias jurídicas debido a factores externos si le soy sincera lo veo innecesario ese concepto no tenía ningún sentido ni tiene ninguna razón de ser es lo mismo la globalización el derecho es lo mismo es la crisis del concepto estado-nación y la interrelación que hay de mi opinión de dos sujetos empresas o personas para posiblemente darse una estructura formal para relacionarse bien sea como indicaba la doctora Di Campo con proveedores o con quien sea en cualquier lugar del mundo y poder hacerlo sin que me estén supervisando pechando si eso no quiere decir que voy a violar ninguna ley porque en definitiva en función de la actividad que se despliegue en cada lugar habrá que atender a las normas pero viene algo bastante importante que es lo que yo veo que en la globalización del derecho se habla de normas conceptos y tendencias jurídicas pero lo cierto es que la globalización del derecho en mi opinión está más relacionada con los servicios con la forma en como se asesora que con las normas las normas responden más a los tratados y a lo que hablé que era la internacionalización que es algo distinto en la globalización que como expliqué no debe intervenir el Estado-Nación yo diría que actualmente lo que está sucediendo con el derecho o con la globalización del derecho es que los servicios jurídicos los abogados hay en mi opinión un estándar y estamos tendiendo a dejarnos influir en la forma en como se presta el derecho en otros países del mundo nos estamos comunicando y estamos haciendo una forma de prestación de servicio cada vez más homogénea que es independiente del sistema que tengamos en cada país con esto quiero decir que ahora los despachos tienden a ser más paperless ya no tienes tanta documentación en el medio tanta formalidad muchas veces no tienes que ir físicamente a un sitio como explicaba el doctor Hunt te das una forma de organizar la manera en que vas a aplicar el derecho o administrar justicia y eso al final es en mi opinión el presente y el futuro de los servicios jurídicos y no tienen que ver con ninguna crisis de soberanía que ese es otro tema importante del que luego hablaremos de identidad y soberanía que se ve en crisis creo particularmente que la cultura y demasiado es un buen ejemplo de eso como marca no está en peligro porque se globalice demasiado no está en peligro porque alguien se inspire en lo que ustedes hacen para hacer algo distinto ni porque ustedes se inspiren en algo que incluso más adelante quizás mutan y no es nada más Venezuela que es un concepto importante en su marca es lo que veo y eso ustedes yo no creo que vayan a decir que tienen una crisis de soberanía porque inspiraron por ejemplo que una marca peruana haga una ropa distinta eso no tiene ningún sentido tengo algunas por cierto diferencias con el tema del concepto de apropiación cultural no lo comparto y tengo unas diferencias importantes al respecto sobre todo también por el mundo de la fotografía pero en líneas generales lo que quiero que quede claro es que la identidad la cultura la soberanía etcétera no están amenazadas en la medida en que entendemos los conceptos y sabemos de qué estamos hablando si no sabemos de qué estamos hablando cualquiera con un discurso nos dice que el imperialismo está acabando con la soberanía y eso es algo distinto a lo que a lo que debemos entender cuando hablamos de globalización cuando hablamos de que se pueda estar globalizando un servicio jurídico o un producto y aquí está la última lámina y aquí quería tocar básicamente tres temas como ejemplo para ilustrar un punto la protección de datos que en Latinoamérica es nuevo o relativamente nuevo y no lo es en el resto del mundo es algo totalmente común la ciberseguridad y el compliance ¿por qué lo quiero traer a colación? porque esos tres ejemplos la protección de datos cada vez menos porque ya están regulando la materia una serie de países pero esos tres ejemplos para mí son de lo que pueda tener que ver con globalización del derecho en cierta medida en el mundo actual ¿por qué? porque actualmente la protección de datos sí tiene una serie de leyes etcétera pero la protección de datos antes de que llegáramos al punto formal jurídico de Estado-Nación legislando diciendo usted tiene que tener un formulario las personas tienen que poderse dar de baja usted tiene que poner un certificado etcétera antes de que eso pasara ya había un problema con internet con los datos de las personas agarraban mi imagen por ejemplo y pasaban cosas en las redes sociales y yo quería pues no sé que no usaran esto o aquello entonces ya las redes espontáneamente sin que existiera una ley ni un reglamento ni un tratado ni que nadie interpretara la necesidad social ya las propias redes sociales habían buscado la manera en que tú por ejemplo denuncies una página con un contenido que no deba hacer o hagas o dejes de hacer piensen en eso piensen un minuto en esa necesidad de una empresa por ejemplo como Facebook que dentro de vamos a decirlo así una empresa que no tendría por qué estar metida en el contenido que publican los particulares que ella les presta la plataforma me toca entrar a censurar bueno esto no debería estar esto sí esta persona usó la identidad de otro etcétera 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 ahora se está regulando pero antes de que se regulara eso es un buen ejemplo en mi opinión de globalización y de cómo hay un estándar de un servicio y de una necesidad que tiene que ser atendida que utiliza principios del derecho pero lo haces desde una empresa particular no me hace falta que una ley me diga que está mal que yo me robe la identidad de otra persona yo lo sé es un tema de sentido común la empresa lo sabe tenemos que solucionarlo y mientras tanto que hagan la ley el tratado y lo que quieran me parece un buen ejemplo a mí la ciberseguridad es otro tema bueno obvio por toda la la situación que está pasando y en particular creo que va a ser un tema que va a tener un desarrollo vertiginoso y muy importante porque los estados nación o los gobiernos se sienten amenazados en la autonomía que brinda la facilidad de comunicación que tenemos actualmente así que viene una época bastante fuerte de legislación que tengo dudas que se vaya a circunscribir solo al funcionamiento de secretos de estado y cosas por el estilo creo que puede progresar de una manera extraña y el compliance este es otro ejemplo que coloco que además me encanta porque si ustedes buscan el origen del compliance es algo así como en Estados Unidos en el año 75 etcétera no tengo ninguna duda pero lo cierto es que yo he trabajado bastantes años con empresas transnacionales empresas de todos los tamaños y yo no había visto nunca un oficial de cumplimiento dentro de las empresas y ahora lo hay comités de cumplimiento oficiales de cumplimiento no era tan frecuente vamos a decirlo así tenía que ser una empresa de verdaderamente de un gran tamaño pero en empresas medianas e incluso grandes y transnacionales a veces no había comités de cumplimiento internos como ahora los hay y por qué los hay y esto es otra pregunta que nos debemos hacer como el tema de la globalización hay una ley que dijo que tenía que haber un señor que dijera que se supervisara que el capital no era negro que era dinero blanco etcétera o hacía falta una ley bueno hay un montón de leyes de legitimación de capitales recientemente pero antes de que surgiera la ley de legitimación de capitales ya las empresas tenían este problema y ya necesitaba un oficial que hiciera unos procesos de supervisión y de denuncia dentro de las empresas antes de que existieran las leyes que están ahora ahora sí ahora sí hay muchísima legislación en el tema de cumplimiento y va a haber más fundamentalmente en el blanqueo de capitales que siempre ha habido pero la forma en cómo se está supervisando ese blanqueo la forma en cómo están creciendo internamente en las empresas las unidades de compliance de cumplimiento en mi opinión revelan también la globalización en el área jurídica porque si ustedes van funcionan todas más o menos igual en países que no tienen nada que ver y en empresas que no tienen nada que ver y estamos mimetizándonos en la forma en que prestamos este servicio no hay una ley que la uniforme no hay un tratado que lo haga y sinceramente es un ejemplo en mi opinión ahora como digo la actividad legislativa va a crecer en todos estos ámbitos más de lo que ya está pero me parece muy interesante porque son casos en los que desde mi punto de vista la sociedad civil por sí sola se ha brindado una respuesta sin que venga una solución mágica del gobierno con todo esto y para cerrar lo que les quería decir es que el servicio jurídico en mi opinión actualmente no puede estar de espaldas a todo lo que hemos hablado aquí desde lo que comentó el doctor Jung y el crecimiento en este caso la iniciativa del tema de la moda en España o el tema de la marca que hizo su exposición no podemos estar de espaldas a que realmente las marcas y las empresas están funcionando con una serie de plataformas que no necesariamente van a tener ni un asidero legal ni hace falta que lo tengan y los abogados tenemos que estar en mi opinión capacitados para manejar esas herramientas todas una de las que vienen los retos más importantes que vienen es el tema de las criptomonedas y el mundo financiero que ya es en la actualidad donde los bancos persiguieron a las criptomonedas por un tema de status quo también y ahora quieren tener una criptomoneda cada banco son las cosas que uno dice pasó por encima de la globalización económica de todo lo demás del derecho de los tratados del estado nación y de todo el mundo y al día de hoy yo es una realidad que yo estoy convencida que hay marcas y no tienen por qué dejar de vender por eso que les dicen mira te voy a pagar en una criptomoneda ¿qué hago? cobra cobra tu criptomoneda y haz tu transacción por poner un ejemplo ajá pero y el tributo y dónde se traba esta operación y dónde se hace y qué tengo que hacer bueno les comento creo que viene una gran percepción de parte de todos estos mecanismos en los que la sociedad lo que ha hecho es darse una solución a sí misma de necesidades propias de la actividad comercial y de las personas y debemos estar preparados como abogados para ello para cerrar y esto sí lo digo muy de corazón porque no lo esperaba agradezco y celebro la presencia de la marca demasiado no la conocía y la celebro porque como abogado cada vez veo menos empresas que están consustanciadas con un concepto con una idea vamos a decir que están comprometidas con un concepto de negocio lamentablemente hay muchas empresas de maletín muchas empresas que mimetizan a otras muchas empresas que no tienen una identidad propia y yo celebro en particular que ustedes existan que puedan inspirar a otras personas porque como abogado lo que me ha pasado a veces es que las empresas donde veo a la persona más consustanciada con su actividad es en lo que mejor le va y en eso voy a poner un ejemplo que me acordé ahorita mientras las estaba oyendo y yo tuve un cliente de hace unos años en Madrid que él tenía en Venezuela una empresa textilera hacia textil y en Madrid este tuvo una vamos a decirlo así una desafortunada cadena de decisiones que lo llevó a que los negocios no prosperaran como él hubiese querido en una oportunidad que hablé con él aunque ese no es mi ámbito porque yo soy abogado le dije si no era conveniente que él repensara la actividad en la que se estaba dedicando su esfuerzo y además el dinero que había elegido algunas actividades con las que no estaba vamos a decirlo familiarizado y que eso también implica una serie de costos que no tienes en la mente que no conoces en un país que no estás manejando y él me comentó en esa oportunidad y por eso lo quería traer a colación me dijo yo soy textilero y no puedo dejar de serlo porque eso estoy seguro que eso es lo que no me deja progresar y yo voy a cerrar toda esta broma que tengo aquí y me voy a ir a Venezuela no a regresarse porque Venezuela en este momento para él además estaba mucho peor que ahora que ya es bastante a vivir pero si regresó ya en esto si quiero aclararlo a la actividad este cuento no es de Venezuela ni de nada sino en general de los empresarios regresó a la actividad que lo inspiraba que era su vocación que era vocacional como puede ser un heladero como puede ser un talabartero o la actividad que sea y esta reflexión si la quiero dejar también para los que ejercemos el derecho ojalá donde sea que camine la globalización o las actividades de cada quien haya un tema vocacional relacionado con la actividad de lo contrario no hay triunfo no hay manera en cualquier actividad económica y yo también invito que nos dejemos influenciar por el mundo en cualquier actividad eso es lo importante de la globalización y por eso hay que diferenciarla y no satanizarla con otra serie de conceptos y conocerla muchísimas gracias por la oportunidad roberto y no satanizarla